¿Está tu entidad en semáforo naranja? Si por discapacidad o lesión usas silla de ruedas, andadera o muletas, recuerda que debido a la nueva normalidad se reactivan sólo ciertas actividades. Si requieres salir, no olvides tomar medidas como las siguientes. Usar guantes, cubrebocas y careta. Desinfecta frecuentemente, aros de empuje, descansa brazos, joystick si es eléctrica. Sanitiza constantemente, apoyo de manos, barra frontal, barras de apoyo. Limpia continuamente, apoya manos, postes de apoyo. Si tu estado continúa en semáforo rojo, quédate en casa. En casa es mejor. En tus manos está cuidarte. Sente, por la educación al servicio del pueblo.